Sargento Marlon Herrera, también ustedes como institución bomberil se han hecho presidente para evaluar los daños que se han presentado con estas lluvias en lo que son estas casas de vivienda en lo que es la calle de la Bolsa aquí en Trujillo, Colón. Sí, profe. En realidad es darle seguimiento a lo que es la inspección de los daños que han habido y asimismo hacerle conciencia a las personas que todavía están habitando una de las casas afectadas y decirles que estamos dispuestos como institución nosotros a darles un preaviso de los daños que hay. Ellos ya saben de los daños que hay, de los riesgos que están expuestos y también se les informó de que estamos dispuestos a colaborar en lo que es la evacuación, en la movilización de todos sus seres personales hacia un lugar seguro mientras ellos se movilizan. Entregamos lo que fueran números de teléfono personales para poder estar en contacto constante con ellos y asimismo llevar la supervisión diaria de estos daños que han habido. Es un peligro esto y es un gran riesgo para estas familias y tienen que evacuar inmediatamente estas casas. Claro que sí, profe. Sabemos que lo primordial es salvar vidas y ese es el objetivo creo de la prevención ante esto porque los daños que han habido en base a la naturaleza no podemos hacer nada en base a ello, pero sí podemos evaluar los riesgos a los que estamos expuestos y qué posibles acciones para mitigar esos riesgos debemos de tomar. Gracias. Gracias.